Estamos aquí en Ecomedios en esta serie de reportajes, charlas en realidad, me gusta decirles a mí, que tenemos aquí en la web, se pueden ver en ecomedios.com y la verdad que hoy tenemos el honor de tener un amigo, un compañero diría él, pero yo le voy a decir un amigo porque lo siento así, aparte hace poco fue el día del amigo, así que bueno, nos saludamos virtualmente y ahora lo saludo personalmente a Julio Urien. ¿Cómo anda Julio? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Gracias por venir. Bueno, quien no lo conoce, yo creo que es muy conocido, no hace falta presentación, pero bueno, él es ex teniente de Fragata, ex presidente de las Ticieros de Río Santiago y actualmente presidente de FIPCA, la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua, para la promoción de la cultura del agua. ¿Qué es esto Julio de promover la cultura del agua? Bueno, por lo menos la cultura del agua, el agua es un recurso estratégico y que hace a todo, un poco a la vida, hace a la producción, hace como medio de comunicación, así que por eso la tomamos como eje central, pero los objetivos de la Fundación, más allá de la defensa de los recursos naturales, la sustentabilidad ecológica, damos una batalla en defensa de los intereses nacionales y de nuestra soberanía, por eso uno de nuestros ejes de la Fundación es que sin soberanía no hay nación. Contanos un poco, ¿cómo llegás vos a ser presidente de FIPCA? ¿Cómo se te ocurre a vos hacer esta fundación para la promoción de todo lo que tiene que ver con el agua, siendo que la Argentina tiene aparte muchísimas costas, muchísimos ríos, todo un potencial realmente históricamente desaprovechado, ¿no? ¿Dónde nace tu interés en el tema? Bueno, por un lado yo soy marino, y después en el gobierno de Néstor Kirchner y la gobernación de la Provincia de Buenos Aires con Felipe Solá, en el 2005, fines de 2005, me nombran presidente del astillero Río Santiago. Sí, ahí en Ensenada. Y yo dejo el astillero cuando, porque el astillero depende de la Provincia de Buenos Aires, cuando asume Scioli como gobernador, él lleva a su gente, así que yo dejo el astillero. Y ahí vimos la necesidad de tener una presencia en nuestros grandes espacios, empezando por lo que es la Cuenca del Plata, la hidrovía, que producto de lo que fue la dictadura militar y sobre todo el menemismo, nosotros perdimos nuestra presencia, perdimos los puertos que eran de la nación, los puertos provinciales, perdimos la marina mercante, la marina fluvial, y es una ruta estratégica donde sale el 50% de la proteína mundial por la hidrovía. Entonces nos parecía importante tener una presencia en ese espacio y generar conciencia en los jóvenes, las futuras generaciones, para que vivencien esa realidad. Y luego de ahí también teníamos proyectado navegar con jóvenes hacia el sur, de Buenos Aires a Ushuaia, como producto después de lo que fue la Guerra de Malvinas y sobre todo los Acuerdos de Madrid en los 90, firmado por Menem Cavallo con los británicos, en lo cual a partir de eso no tuvimos más presencia en el sur, no hay transportes navales. Un abandono total. Y tampoco tenemos puertos que faciliten una navegación. Entonces también decidimos navegar hacia el sur, mostrar esa realidad con jóvenes que se iban turnando, también planteando esa toma de conciencia. En estos viajes participaron más de 2.000 jóvenes militantes, y hay que tener en cuenta que en el sur, el Atlántico Sur es uno de los más difíciles del mundo, ¿no? Estuvimos varias veces de navegar, estuvimos en Islas de los Estados. ¿Por qué? ¿Por las condiciones climáticas? Sobre todo por las condiciones climáticas. Así que es un mar muy bravo. Muy picado. Muy picado, sobre todo también el Estrecho de Lema. Pero nosotros demostramos que nuestros jóvenes y los sectores populares que participaron, bueno, planteando como eje central la soberanía, es posible. O sea, era un hecho histórico que en ciudades portuarias como Camarones, San Julián, San Antonio Este, llegar a un velero con 15, 20 militantes, era un hecho histórico. Claro, sí, 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 sí. Así que es una experiencia muy buena. Yo creo que aparte para la soberanía y para que uno se sienta con ganas de defenderla, o por lo menos motivado a defenderla, una de las cosas que hay que hacer es conocer los lugares que está defendiendo. Y realmente la Argentina siempre estuvo como de espaldas al mar. Claro, claro. Entonces, por eso nosotros decimos que no se puede defender lo que no se conoce. Y en cada lugar que parábamos nos quedábamos 10 días y ahí salimos a navegar con gente de la zona, sobre todo de los sectores populares, que nunca habían visto sus ciudades del mar. Mirá. Así que fue una experiencia muy rica, más de unidad nacional y planteando que, bueno, esta voluntad de los argentinos de defender nuestra soberanía. Así que también era un hecho práctico y simbólico, porque con un velero en el sur, sobre todo frente a Malvinas, demostramos... Esa estona guapeada, ¿no? Claro. Eso y además hablas de historia, además de geografía. Así que fue una experiencia muy buena. También tuvimos nuestros momentos muy bravos. Yo fui como capitán hasta el sur. Hicimos un homenaje en el mar cerca donde se hundió el crucero General Belgrano. En Isla de los Estados está el Faro del Fin del Mundo, una isla que está prácticamente vacía. Hay un solo puesto de la Armada, en las más cerca a Malvinas. La idea es abrir una estación científica ahí con universidades para tener presencia. Y bueno, también, como te decía, cuando se volvía ya la San Martiniana a Buenos Aires, esto fue en 2015, bueno, terminamos en medio de un temporal, el capitán que estaba a cargo, frente a la situación que vivían varios tripulantes, decidió que un pesquero lo viniera a ayudar, porque tuvieron problemas con el motor. La cuestión es que lo llevaban a remolque hasta una bahía, entrando ahí al canal de Bigl, y bueno, lamentablemente se perdió el barco porque se cortó el cabo de arrastre y se lo llevó a Malvinas. Y se fue a Malvinas. Sí, cerca de Malvinas. Por ahí fue el destino. Fue el destino, nosotros lo fuimos a buscar con trabajadores portuarios que nos apoyaban en avión, antes de llegar donde calculamos que estaba, nos interceptaron un cazabombardero británico, así que no pudimos rescatarlo y luego se lo apropian los ingleses. Se lo llevan a Malvinas, en Puerto Argentino, y después de un año de tratativas lo recuperamos. Lo devolvieron. Sí, sí, fue un equipo nuestro, allá y así en la situación que estaba, porque estuvo en el mar como 20 días. Y viniendo a vela, sin motor, se lo llevó a Puerto Deseado y ahora está en reparación, en un astillero. Y a partir de eso hicimos un convenio con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Y ahora que lo terminamos ya de arreglar, lo que sería una media vida, yo creo que ya el año próximo está nuevamente navegando con científicos de la universidad y fundamentalmente hay en el canal de Bigley y la de los estados y en capacidad de llegar a la Antártida. O sea, va a estar haciendo investigación científica y soberanía a partir de la presencia. No falta mucho, hablando de Antártida, para que finalmente ese triángulo tan deseado y preciado por las potencias mundiales y obviamente también la Argentina, Chile, por lo que le corresponde, pero digamos que ahí quieren meter todos la cuchara, se termine de definir un poco cómo queda repartido, ¿no? Por lo menos esa especie de Pax Romana que habían firmado todas las naciones para decir, bueno, este es un lugar que no se toca, bueno, ya la discusión va a comenzar. Hay discusiones estratégicas que se vienen en el mundo, ¿no? Sí, ahí a partir del 2041, a partir de esa fecha ya se está previendo que se replantee nuevamente lo que es el Tratado Antártico. Exacto. Hay muchos intereses de potencias ahí, pero lamentablemente con este gobierno del presidente Macri se está entregando mucha soberanía. Entonces... ¿En los hechos cómo entrega soberanía el gobierno de Macri, por ejemplo, el Tratado Antártico? Y bueno, de hecho, a partir del acuerdo Farador y Duncan de 2016, se levantan todos los obstáculos que puedan impedir o afectar la sustentabilidad económica de los británicos en Malvinas. A partir de ahí se les facilita todo lo que es la información sobre la pesca, o sea, se empieza a compartir la información que nosotros tenemos de toda la plataforma continental nuestra, que a ellos les necesita, porque ellos pescan la zona que ellos tienen, una zona económica exclusiva. Los cardúmenes vienen de nuestra plataforma continental y ellos la pescan en esa zona. Entonces necesitan toda esa información que nosotros tenemos y este gobierno, a partir de ese acuerdo, le pasa toda esa información. Pero además se han licitado cuencas petroleras frente a Río Grande, en Tierra del Fuego, en la cual también participan empresas británicas que operan en la zona de exclusión, incluso con integrantes de los kelpers. Y esto contradice toda la política que veníamos llevando y de hecho el hecho también de autorizar más vuelos ahora que vienen de Brasil, que tocan Córdoba. Todas estas políticas de hecho es un reconocimiento de ellos como Estado ribereño. Y el hecho que se fortalezcan ellos en Malvinas afecta la proyección hacia la Antártida. Porque ellos se fortalecen. Porque, claro, por la cercanía mismo tienen una posición estratégica. Acá se ha desinvertido totalmente en todo lo que es ciencia y tecnología. Y el futuro de la Antártida está muy ligado a la ciencia y tecnología. Porque en el futuro yo creo que va a venir una explotación de recursos en la Antártida. Sobre todo es el reservorio más grande de agua dulce, pero hay un montón de minerales. Entonces es fundamental la ciencia y la tecnología. Y los ingleses, en forma permanente, han invertido mucho en todo lo que es oceanografía, desarrollo tecnológico en el mar. Entonces necesitan también toda la información que tenemos. Y mientras ellos avanzan, nosotros destruimos y desfinanciamos todo lo que es ciencia y tecnología. El gobierno anterior, ya en el 2015, estaba implementando con mucha fuerza lo que era el programa Pampa Azul, que se habían definido distintas áreas estratégicas en nuestra plataforma continental. Y se había desarrollado un programa que se invertía en ciencia y tecnología, sobre todo en aparatos para hacer investigaciones. Se compraron varias embarcaciones a Rusia para tener presencia y avanzar en la investigación científica. Este gobierno lo desfinanció y lo paró. Entonces yo creo que hay una entrega, no solo de soberanía, de conocimientos y subordinación a la política británica. Que eso es muy preocupante y esperamos que si cambia el gobierno ahora a partir del 2020, se revea toda esta política. Sí, aparte estratégicamente, no solo de soberanía, me parece que también, así como Vaca Muerta es la gran apuesta que tenemos nosotros a nivel recurso, en el mar hay un montón de recursos, que todavía algunos hasta desconocidos, por explotar. Y la Convención del Mar fijó que la Argentina tiene casi cuantas argentinas abajo del agua. Sí, tiene dos argentinas. Dos argentinas más. Con los ingleses tenemos una disputa de 4 millones de kilómetros cuadrados. Claro, 4 millones de kilómetros cuadrados. Claro, porque abarca todo lo que es... Vos sabés que ahí en el mar, nosotros tenemos distintos grados de soberanía. Claro. El mar territorial, son una económica exclusiva y la plataforma continental. Y teniendo en cuenta esta península Antártica, son 4 millones de kilómetros cuadrados, que eso, este espacio, está ocupado en gran parte por Gran Bretaña. Además, no al margen del derecho internacional, sino a partir de la fuerza. Claro. Y este gobierno está avalando esa presencia. Entonces, esto es muy preocupante. En el marco global, ¿no? Porque cada paso que da atrás la Argentina en materia de derecho internacional, después volver a retomarlo es casi imposible, porque es como un derecho que se diste. Claro, y además, el gobierno anterior llevó una política muy activa, con los países no alineados, la Unión Africana, la Unión Latinoamericana, y después cambia el gobierno y quedamos pagando como país. Sí, 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 pagando. Ulo para el norte, como dicen. Claro, es una política que está en el marco histórico de los dos proyectos de país, ¿no? Entonces, yo creo que son proyectos antagónicos. Claro. Entonces, bueno, eso nos afecta fundamentalmente. Lástima, ¿no? Porque más allá del cambio de gobierno, hay situaciones que uno tendría que considerar como intocables. Entonces, claro, pero no es así, nosotros, por eso, dentro de la fundación, ya nosotros tenemos un área de asuntos estratégicos, donde venimos estudiando todo esto y haciendo propuestas, sobre todo a la dirigencia política, ahora en el Frente de Todos y también en el Partido Justicialista, en el Movimiento Obrero, los trabajadores. Y tenés recepción en la política tradicional, porque vos sos un hombre que sí, que venís del agua, digamos. Claro. Entendés el tema, tu formación, tu historia también, bueno, que no hay tiempo para contarla, porque también es muy rica. Pero yo no sé si está, por ejemplo, en las grandes plataformas, estos temas que son realmente estratégicos. Bueno, nosotros hemos avanzado a partir de... En la campaña, por ejemplo, es un tema que está ausente. Bueno, pero nosotros en la hora que estamos participando, en los programas de, por ejemplo, que plantea el Frente de Todos, están estos temas, de Defensa Nacional y el Eje de Soberanía. Porque yo creo que en esta coyuntura histórica está en juego, yo creo, nuestra nación como la conocimos, desde el punto de vista de soberanía y territorio. Hoy, por los decretos que ha sacado este gobierno, todo este formidable endeudamiento que nos han llevado, tiene como garantía los recursos naturales y el territorio. Entonces, hoy está en juego nuestra integridad como nación. Entonces, a veces nosotros decimos, uno puede ser más conservador, menos conservador. Sí, pero... Pero si nos quedamos sin nación, de nada sirve. ¿Qué vas a conservar? ¿Qué vas a conservar? Y vienen por estos recursos naturales. Entonces, bueno, nosotros somos conscientes, hemos hecho un trabajo muy bueno, se llama Reflexiones sobre Defensa Nacional, y como un eje central de la soberanía, que también es integral. Entonces, más allá de hacer estos análisis y todas estas propuestas y debates, nosotros con los agrupamientos sanmartinianos que tenemos en la fundación, recorremos el país con sectores populares, sobre todo jóvenes, donde en el terreno, participando y con presencia en estos espacios, planteamos la defensa de la soberanía, ¿no? En forma organizada, en forma pacífica, pero activa. Por eso navegamos en el sur, navegamos en todo lo que es la hidrovía, por eso hicimos estas marchas a este complejo británico de Joel Lewis, en Río Negro. Ahí en el lado de Jondido. En la triple frontera, donde está el acuífero, donde está el litio, ahí en Jujuy, llegando a Bolivia. Entonces, lo que nos caracteriza, que más allá de generar conciencia, estamos en el terreno, en el territorio. Y hoy estamos en condiciones de llegar a cualquier lugar del país, con jóvenes, planteando estos temas, y que esto genera, fundamentalmente, esta toma de conciencia. De conciencia. Bueno, es importante este trabajo que vos me decís, o el interés, en realidad, de la universidad, porque creo que el ámbito académico, en todo caso, es donde estos temas siempre tendrían que estar latentes, y ese es el ámbito, aparte, que excede también los colores políticos, por lo menos tendría que excederlos. Por lo menos que a veces son funcionales esos mismos ámbitos, hay intereses que tienen que ver con las patrias, pero bueno, por lo menos es un lugar de debate. Julio, te agradecemos esta visita, que ha sido breve, quedaron un montón de temas, pero te comprometo a volver a charlar acá en Ecomedios. Gracias. Nosotros nos reencontramos próximamente en un nuevo encuentro acá en estas charlas en Ecomedios. Gracias. 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 Gracias.